Este país necesita una reforma, una reforma que ayude en la economía, pero que ayude también a nuestras familias. Y poniendo trabas, poniendo obstáculos, sí va a ser la lucha más difícil, pero estamos dispuestos a hacer lo imposible para poder lograrlo. El plan de Biden encontró resistencia entre republicanos. Los miembros de la administración han dicho que no descartan dividirla en varias partes para agilizar algunas de sus propuestas.